Badgeal, Badgeal, la Niki Lo ponemos friki, lo ponemos mal Con nosotros locos se ponen Y cuando llegamos las copias se van Con la Niki y la Badgeal, enamórate Este rango de mujer hoy tú va a probar Y aunque rompa todos los temas tú colócame Y es mi amiga a ti y tu amigo nos vamos a llevar Son la Niki y la Badgeal, enamórate Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todos No pedimos ni permiso ni perdón Cuando entramos a la disco y nos llevamos todos Enamórate, hipnotizate Te erizo la piel, dime qué es lo que es Sabes cómo es, no voy a volver Solo es una vez, aprovéchame Tiene estar en la cama, te dan ganas Me miro y lo comento con sus panas Suave nos movemos Ey Y ahora nos comen con la mirada y ando con la Niki Flow original, todo se pega stiki Nos tiran pila en la disco, somos piki Suena nuestro tema y que bailan los flikis Pero tico que esto es plisit Más la moña violeta que yo tengo en la funda Te metes con nosotras y está acabando tu tumba No te nos confundas, es muy difícil que nos, que nos hunda Ahora todas usan flow 2000, copia en el estilo no tiene ni pa' llegarle Pa' ya solo hay una Y como Niki ninguna Con la Niki y la Batea le enamoraste Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todo No pedimos ni permiso ni perdón Cuando entramos a la disco nos llevamos todo Con la Niki y la Batea le enamoraste Este rango de mujer hoy tú va a probar Yo que rompo todos los temas tú colócame Yo es mi amiga, ti y tu amigo nos vamos a llevar Enamórate, hipnotízate Te erizo la piel, dime qué es lo que es Sabes cómo es, no voy a volver Solo es una vez, aprovechame Otra vez más Con la Niki y la Batea le enamoraste Hipnotízate Con la Niki y la Batea le enamoraste No voy, no voy, no voy a volver No voy a volver, solo es una vez Aprovechame Batemos como es Argentina, Barbie, Lola